Por acá Ya A esto no se le da ningún alimento Ya Estas dos aves que están acá Ya Estas dos aves que están acá son Emu El Emu es la segunda edad más grande del mundo después del avestruz y son originales de Australia Se distinguen del avestruz en el tamaño, en el color de sus plumas y también que el avestruz tiene dos dedos en sus patas y el Emu tiene tres La típica pata de dinosaurio El Emu cuando está en temporada de celo, el Mayo emita sonidos como un tambor para atraer a la pareja Y también el Mayo crea el nido Y si a la hembra le gusta el nido, la hembra coloca los huevos, después la hembra se va y el Mayo se queda cuidando los huevos y después los polluelos Y los huevos del Emu son aproximadamente de 25 centímetros de alto, de color verde turquesa al igual que ese que está allí Cuidador de... Ahí hay una... Ahí hay una...